Bueno, y esta es una caída libre. Simplemente el objeto se suelta. La velocidad inicial es cero porque el objeto simplemente se suelta. Pero si el objeto se avienta, la velocidad inicial ya tiene un valor y no es propiamente una caída libre, sino un lanzamiento vertical hacia abajo. Veamos, lo vamos a lanzar. Ahora nos corresponde explicar las fórmulas del tiempo en el movimiento de caída. Hay dos variaciones. Cuando queremos averiguar el tiempo y conocemos las velocidades con las que estamos trabajando. O cuando queremos averiguar el tiempo y conocemos la altura con la que estamos trabajando. Ahora bien, esta segunda fórmula es una de las fórmulas más complicadas de desarrollar y ya no digamos de deducir. Vamos a tratar de explicar ambas en la brevedad del tiempo. Expliquemos la primera fórmula donde conocemos las velocidades. En el caso más general hay una velocidad inicial, hay una velocidad final. Esto es cuando hay un lanzamiento vertical hacia abajo. Pero en el caso más frecuente, si es una caída libre, asumimos que la velocidad inicial no existe. Entonces, el único dato relevante para este tipo de problemas es la velocidad final. Este es el caso más frecuente, el más sencillo. Y la operación que se debe hacer, por supuesto, es tomar el dato de arriba y dividirlo entre el dato de abajo. Esto es todo para este tipo de operación. Y cuando realmente hay una velocidad inicial, pues entonces lo que se hace es realizar la operación arriba. Hacer la operación de velocidad final menos velocidad inicial. Y cuando esta operación ya está satisfecha, entonces se divide entre el valor de la aceleración gravitatoria. El caso del cálculo del tiempo, cuando se conoce la altura, se simplifica cuando el movimiento realmente es caída libre y no existe un dato para velocidad inicial. La fórmula es más sencilla. Tenemos la raíz cuadrada de 2 por el valor de la gravedad por la altura. Ahora, un caso mucho más complicado para calcular es cuando existe una velocidad inicial y en este caso la fórmula se complica enormemente. Y generalmente esto se da cuando hay un lanzamiento vertical, no es una caída libre, porque en tales casos hay una velocidad inicial. Y esta fórmula se explicará y la explicaremos cuando ya tengamos ejemplos a la vista. Gracias.